Tras la subida de ayer, el IBEX 35 cae un 0,85% y vuelve a quedarse por debajo de los 9.000 puntos. Día repite como el peor valor de la sesión con una caída del 15%, con lo que se coloca en un nuevo mínimo histórico y pierde el euro de cotización. También en rojo, aunque a mucha distancia de Día, destacan las pérdidas de IAG y de Indra, rondando el 2%. Sin duda, el gran lastre del selectivo han sido las caídas de algunos de los grandes valores, como Telefónica, Inditex o algunos de los bancos, que han rondado el 1%. En verde, apenas un puñado de valores con Siemens Gamesa como el más alcista, con una subida del 1,5%. Subidas también del 1,2% para Merlin Properties. En el mercado continuo, desplome del 43% para Berkley Energía en medio de las informaciones que apuntan a que el gobierno de Pedro Sánchez podría no autorizar su mina de uranio en Salamanca. En cuanto a Europa, jornada también de caídas en los índices europeos, aunque más ligeras que las del IBEX 35, rondando el 0,5% en la bolsa alemana y la francesa. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.